Bienvenidos de nuevo a Psicología en Vena. En este episodio, nos adentraremos en un apasionante experimento que investiga los efectos de la privación de sueño en las ratas de laboratorio. En este experimento, las ratas son sometidas a períodos controlados de privación de sueño. Durante un tiempo determinado, se les impide dormir o se les limita severamente su tiempo de descanso. Los investigadores observan atentamente el comportamiento de las ratas privadas de sueño. Registran cualquier cambio en su actividad, niveles de alerta y respuestas emocionales. Se prestan especial atención a los signos de fatiga, irritabilidad y deterioro cognitivo. Además del comportamiento, se monitorea de cerca la salud física de las ratas. Se examinan factores como el peso corporal, el sistema inmunológico y la función metabólica para identificar posibles efectos adversos de la privación de sueño. Una vez finalizado el experimento, los investigadores analizan los datos recopilados. Comparan los comportamientos y parámetros fisiológicos de las ratas privadas de sueño con un grupo de control que ha tenido un descanso adecuado. Algunos de estos resultados son alteraciones en el comportamiento. La privación de sueño en las ratas puede conducir a cambios en el comportamiento, como un aumento en la irritabilidad, la impulsividad o la agresividad. También se pueden observar dificultades en la concentración, la memoria y el rendimiento en tareas cognitivas. Cambios fisiológicos. La privación de sueño puede afectar diversos sistemas fisiológicos en las ratas. Puede haber alteraciones en el peso corporal, ya que la falta de sueño puede influir en el metabolismo y el apetito. Además, el sistema inmunológico puede debilitarse, lo que podría llevar a una mayor vulnerabilidad a enfermedades y una reducción en la capacidad de respuesta inmunitaria. Desajustes en los ritmos circadianos. Las ratas, al igual que los humanos, tienen ritmos circadianos internos que regulan sus patrones de sueño y vigilia. La privación de sueño puede afectar estos ritmos, lo que puede resultar en una disrupción en la regularidad y la calidad del sueño. Cambios en la respuesta al estrés. La privación de sueño puede aumentar la sensibilidad de las ratas al estrés. Esto podría manifestarse en una respuesta exagerada a situaciones estresantes, una mayor producción de hormonas del estrés y una disminución de la capacidad para hacer frente a estímulos aversivos. Esto es todo por hoy en Piscología en Vena. No olvides suscribirte para poder seguir subiendo contenido.